En el trayecto Xelmera al sector La Moravia están ubicados varios paraderos turísticos y restaurantes. Los mismos en los últimos meses lucen vacíos. La causa, según sus propietarios, la presencia de una gran cantidad de moscas provenientes del botadero de basura del municipio del Cantón Mera, ubicado a pocos metros de este sector. De aquí a unos 500 metros, todo tipo de desechos ha procreado cantidad de moscas que vienen a afectarnos a nosotros los negocios. ¿Por cuánto usted podrá darse cuenta de que nosotros hemos tenido que cerrar? Actualmente aquí en La Moravia hay como ocho paraderos. Nosotros habíamos tenido ya un acercamiento con la señora alcaldesa. Y se quedó en que nos iban a apoyar, nos iban a ayudar, en el sentido de que se botaba la basura y ellos lo tapaban. Prácticamente el municipio de Mera nos está dañando lo que nosotros queremos hacer en cuestión del turismo. Según los técnicos del municipio de este cantón, se están realizando trabajos que mitigan los efectos contaminantes y que en este mismo lugar se prevé la construcción de un relleno sanitario. Por parte de la municipalidad, en el presente año se tiene la celda emergente que se está haciendo. Con esa medida se mitigará la generación de moscas. Tenemos 35 hectáreas que son de la municipalidad, en el cual se está planteando ahí la construcción del relleno sanitario. Los estudios se encuentran en el Ministerio del Ambiente de la ciudad de Quito para obtener la viabilidad respectiva. Para los propietarios de estos establecimientos, este problema no es nuevo y que las autoridades locales no han hecho nada hasta el momento. Desde hace mucho tiempo atrás hemos hecho ya las quejas respectivas ante el Ministerio del Ambiente. No se ha hecho nada y seguimos con el mismo problema y peor que antes. La presencia de moscas es insoportable dentro de estos locales. El gobierno autónomo descentralizado del cantón Mera tome las medidas correctivas para que se haga algo con este botadero de basura que se encuentra prácticamente a pocos pasos de los lugares donde nosotros tenemos los establecimientos. Es una pérdida porque lamentablemente no tenemos la misma acogida de gente que la teníamos antes, pero no nos queda otra cosa que seguir con ese problema y ver cuándo nos pueden tratar de solucionar. Por otra parte, los representantes del Ministerio del Ambiente en Pastaza dicen conocer de este problema y que se han hecho algunas recomendaciones a los responsables del origen de estos inconvenientes. Bueno, se han tenido algunas denuncias sobre este tema. Cada gobierno autónomo descentralizado tiene su responsabilidad del manejo de los desechos sólidos. Han ido ya a hacer una inspección en la cual se han dejado algunos cambios que se tenían que hacer. Se han revisado, han visto que el manejo no está siendo adecuado. Este caso se encuentra en un proceso administrativo. Ya se encuentra abierto aquí en esta cartera de estado y estamos recaudando las pruebas para las respectivas acciones, si fuera el caso. Los habitantes de este sector piden que este botadero de basura sea reubicado en otro sector, ya que esto afectaría a comunidades asentadas al otro lado del río.